Hola tio Oye imbecil No llores Tienes uno tras eh Creo que he visado Visado O no 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 Tio estan taggeados los dos macho Taggeados los dos y no mueren ni Christopher eh No me da huevos No 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 Pero tio como soy tan malo Madre mía la que estoy fallando Es que a punto Ojo Parezco a Tobi eh A punto Pero vamos fatal Con el puntero al maximo ¿Para que? Por si acaso todavia Si 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 no te lo quedas Es bonillo me dice Si si un poquito Que arma llevas? De la Entec ¿La Entec? ¿La Entec? Me pongo a la Wifferboss Madre mía que no doy ni a las chapas tio Increible No 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 me puedo creer No No Estoy jodido tengo uno aqui detras tio Hola Hola, que me mata el otro, en serio ¿Cómo no lo mataste? Estaba matando Joder, o sea, le da tiempo matar No lo puedo creer, macho Hola, tío, estaba matando a dos Había dos, mate a uno Mate a otro, y ahora me he matado a otro Uno, tres, tío, ahí, rompiendo barreras, chaval Te viene uno, te viene uno Me uspí al bici, that hack ¿Quién? Bici Mátalos tú, que miras, no está Ah, ya me he ido a la carretera Joder, macho, mátalo, por Dios ¿Qué miras que los estoy dejando enfrente, eh? A tronchar Que te matan Son dos, tío Tío, ponte un arma de dientes, por Dios Que fallas todo en eso Manco Me han cogido el culetazo de ese, tío Que malo Dices que vaya yo todo en dilfado, está 3-4 Hola, hola, que no Pero, tío Que no muere, que no muere Pero, tío Que no muere, tío, yo tengo pingo Algo pasa aquí No pasa, no pasa nada No pasa nada Ponte el arma, tónde, ponte el arma Ponte el arma No me lo puedo creer Y me peta el coche, hijo de puta Está nada el Vixi Ese otro Este puto enfermo ¿Me dice? Joker Sí, pero me tengo uno Sí, a mí me da todo, tío Todo el carry que te hago, eh No, no puede ser Hola, Dundur Eres buenillo Un poquito Hijo de puta de la Joker Que me troncha, mirálo, mirálo ¡Mirálo, que me troncha! Se llama mierda Ojo, ojo Que es que me mata con Reflex Ahí dos, eh No te lo pierdas ¿Lo matas? 3-7, como un voz, Dundur 3-7? Sí, como un voz ¿Tú tienes eso o qué? Eh, ¿qué? No No No, no, no ¿Por qué? Hijo, que si tengo la DAC, ¿no? No sé Es que no, no, no No sé qué decir ¿Qué dices, Dundur? No sé 3-7 Mata al otro Mata al otro Mata al otro Con este disparo Mira, es que me está apuntando a mí Como un imbécil Es tocadísimo O sea, le falta un tiro Se muere No por qué Está Que llora La Jokera detrás tuya, por derecha Necesito ayuda, eh Con el puto Jokera Estoy viendo Invite me I need to go after this A ver A ver Ah, sí I'm only gonna play until one of my friends is back from dinner though I don't know, 50 minutes Pero hola We are only two At least two y two El enfermo este, el enfermo este me da todo, eh Behind, avanti Oh, y me mata a él, y me mata a él En fin Ten cuidado, eh, que están todos contigo Oh, ¿hay crush? Sí Joder, macho Ganas o pierdes No, muero A mí se me ha petado, creo Se me ha congelado la pantalla Bueno, tú pues me piro, ¿vale? Vengo después ¿Por qué tienes que crash, Harry? No, no, es este juego, hombre Invite a mi fail rogue No Ok Ya, General Proteinio Foul Fucking Harry made me lose, man He's fucking 7-8, no, 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 7-8 Pero, ¿qué he remontado? ¿Qué dices? ¡Imbécil! Sí, he remontado robándome kills, no te jodas Hola, hola, hola Chao ¡Ile igual creo! He eh Juan I want a computer a sec mitt ¿Qué es esto? Watch the Call of Duty Black controlled pro gamers 2011 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? a los ¿Y ¿ Skip 아�